Bienvenidos gente. Esta vez venimos a hablar de una pequeña tiradera hacia Setangana. Como podemos ver Setangana en su Instagram subió esta siguiente publicación. En la publicación pone o jugamos todos o se rompe la baraja. Algo normal. Después de unos minutos Jungbev en su Instagram publicó la misma foto con otro post al lado, como comparando las dos fotos, no sé yo también me quedé pensando qué significado tendría, si alguien lo sabe que lo comente. No sé viendo la foto me quedé pensando que tal vez, se estaría refiriendo que Setangana solo es un producto que trabaja para generarles dinero a los de arriba tipo dicográficas musicales etcétera, no sé es lo que se me vino por la cabeza. Esta publicación ya no está en el Instagram de Jungbev ya que la borro, como suele hacer con la mayoría de sus publicaciones. Por parte de Setangana no ha habido ninguna respuesta. Pero un trapero acá papitrujillo amigo de Jungbev le comentó la foto a Setangana poniendo lo siguiente. Y nada gente esto es todo, por mala suerte no continúo la movida, ya que el madrileño no contestó a ninguno de los dos. Hasta aquí todo, ponme en los comentarios si te gustaría que hubiese un brev entre estos.